El consumo del tabaco. El tabaco proviene de las hojas secas de una planta llamada nicotiana, tabacum, y se usa para fabricar cigarrillos que se consumen fumando, es decir, quemando el tabaco para luego aspirar y exhalar el humo que produce. El tabaquismo es el hábito de consumir tabaco habitualmente en forma de cigarrillos. Es considerado una enfermedad ya que los fumadores son adictos a las sustancias que contienen el tabaco. El tabaco contiene cerca de 4.000 sustancias, de los cuales más de 50 pueden provocar cáncer y muchas causan irritación en algunas partes del cuerpo. El humo del tabaco que aspiran las personas contiene múltiples sustancias dañinas y altamente cancerígenas, como por ejemplo el plomo, naftalina, nicotina, alquitrán, mercurio, tolueno, arsénico, metanol, acetona, butano, etc. El cigarrillo daña tu cuerpo Daños en el sistema circulatorio Los pulmones producen el intercambio gaseoso. Por esto, en las personas expuestas al humo del cigarrillo, las sustancias nocivas ingresan a la sangre y viajan por todo el cuerpo generando distintos daños. Daños en el sistema respiratorio Al aspirar el humo del cigarrillo, todas las sustancias dañinas que éste contiene ingresan al sistema circulatorio y respiratorio y provocan diferentes daños. Como por ejemplo, en las piernas la mala circulación, en la boca irritación y cáncer de boca, nariz disminución del sentido del olfato, las manos mala circulación, el cerebro accidentes cardiovasculares, dientes los afloja y provoca su pérdida, etc. Ley antitabaco Desde hace algunos años, en nuestro país existe la llamada ley antitabaco que tiene como objetivo proteger de los daños del cigarrillo. Practica y resuelve Observamos la siguiente situación A. Encierra a las personas con más probabilidades de desarrollar alguna enfermedad a causa del tabaco Encerramos entonces a la familia que está expuesta al tabaco Al humo del tabaco Marca con una X a los fumadores pasivos serían los niños cuya familia son fumadores Si los niños de ambas familias hicieran una carrera alrededor del parque, ¿quiénes crees que ganarían? Justifica tu respuesta Los niños cuyos padres no fuman dado que no están expuestos al humo del cigarrillo, por lo que no estaría afectado ningún órgano de su sistema circulatorio y respiratorio Escribe los principales daños que provoca el cigarrillo en cada estructura señalada en la ilustración Acidentes vasculares El tabaco produce daños en diversas zonas del cuerpo, especialmente en los sistemas circulatorio y respiratorio Los efectos dañinos del tabaco sobre la salud han llevado a implementar medidas para advertir y proteger a la ciudadanía como es el caso de la ley antitabaco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!